Una adentro y otra afuera de la causa. El que va afuera de la causa, te digo, es la más bomba, porque se juntan los abogados de Cristina Kirchner, de Julio De Vido, de Roberto Barata y hasta el de Hugo Moyano, que no está en la causa Cuadernos. O sea, se reunieron todos. Todos, exactamente. Un club donde se llaman Iniciativa Justicia y fueron ante la Defensoría General de la Nación y le dicen, miren, la verdad es que sus defensores oficiales que asistan a los principales arrepentidos en la causa Cuadernos, Centeno, José López, un montón de arrepentidos, dicen, forzaron a que ellos estén en esa situación. Es decir, de alguna forma intervinieron para que estas personas sean arrepentidos, como diciendo, viste, que se está... O sea, están perfilando como que hubo terceros errores de proceso, digamos. Exactamente, apuntan ahí. Eso fuera de la causa. Dentro de la causa van al tribunal que va a ser el juicio, que es el 7, que todavía no tiene fecha, y van Walter Fajías, ex titular de Narsa, va Miguel Ángel Plo, que es uno de los abogados, era el abogado de Pochetti, la viuda de Muñoz, el ex secretario de los Kirchner, y van y dicen también, las audiencias no fueron grabadas, la de los arrepentidos, no son poco confiables lo que han dicho, lo que dicho no está corroborado, es decir, también le apuntan a los arrepentidos. Esa, te digo, va a ser la estrategia común y va a generar una oleada de planteos ante el tribunal, con lo cual muchos te dicen, la causa se va a cortar ahí, se va a caer antes del inicio del juicio. No va a haber juicio, no va a haber nada, se caen todas las causas de corrupción. Eso es lo que dicen los más pesimistas, hay que ver qué pasa, estamos ante un cambio del gobierno. Con esta causa, 31 arrepentidos. Hubo empresarios que dijeron, pagué. No es que hubo una versión, una cosa, yo le pagué a fulano. Exactamente, y están acreditados con las reuniones, por las agendas, es decir, no solamente por los dichos de un arrepentido u otro, sino que hay prueba que corrobora eso. Porque cuando dice el Sergio del kirchnerismo, todo es una fábula, inventado y todo, pero como dice Marcelo, la gente dice... Esta es la causa donde hubo un montón de empresarios que no me pagaron. Sí, exactamente, hay 31 arrepentidos. Tenés funcionarios, tenés empresarios, tenés particulares, como el caso de Centeno, es decir, tenés las anotaciones, más allá de si es fotocopia o no, y que ahora aparecen en los cuadernos, que todavía no se sabe si lo son o no, pero lo cierto es que está la declaración de ellos mismos. Bueno, ahora dicen lo que dijeron los arrepentidos, estuvo forzado, está todo inventado, le están apuntando a eso claramente. No es fácil para los jueces dejar caer una causa tampoco, semejante causa. No, estamos hablando de más de 70 imputados, un juicio que nunca se hizo de semejantes características. Se viene un plancito, libertad para todos y todas. Y además, con cierta, cierta no, con complicidad del macrismo, toda esta reforma de la prisión penal, que son para los que están ahora y para los que podrían estar. Mirá, lo pidió Julio De Vido, le han dicho que no en una de las causas, pero va a cumplir 70, va a acceder a la prisión domiciliaria, eso ya de por sí. Y quien lo pidió ahora en las últimas horas fue otro, muy cercano al kirchnerismo, y que estamos hablando de Luis de Lía, Luis de Lía condenado por la toma de la comisaría en la boca. Claro, exactamente, acaba de hoy pedir la escarcelación.